Muy buenos días una vez más a todas las damas y caballeros para esta segunda jornada de nuestros webinars de estrategias para el sector textil en el mercado europeo. Empezamos con un panorama de cómo se está viendo desde la experiencia de Manco Calderón el entorno que se viene, ese futuro que es un reto para la industria del sector textil en alpaca. Yo lo que quiero aportar esta mañana es poder darles a ustedes la orientación que pueden conseguir en la medida de que la segunda opción que se tiene hoy como importancia en una tendencia global es que muchas economías se están volviendo al consumo nacional o regional al comprarle a su propio país. Entonces la fibra de la alpaca a través de sus confecciones de prendas de vestir o a través de los accesorios de prendas de vestir debiera de tener un plan de trabajo para esto que le llamamos las compras nacionales o el comprarle al Perú o en la estrategia en la región de ver la posibilidad de que el consumo se incremente en nuestra población y con ello mejoren nuestras situaciones económicas. Para nadie es un secreto de que esta economía va todavía a tener un ciclo de freno global y lo cual va a ser que a la medida que pasen los meses de este año y el primer semestre del año que viene tengamos que tener alternativas de dónde promocionar y vender nuestros productos. En ese sentido ustedes tienen la labor de cada una de las profesionales del sector textil que van a ir acompañándolas en el trayecto del ejercicio de este año y obviamente durante el próximo. Nos referimos a que tanto en la oficina de la MACO región sur o oeste tendremos la labor importante con la sede en la ciudad de Alquipa para que ustedes logren la oportunidad de que consigan elementos de promoción adicionales y hacer visible la oferta que tienen. Ahí Daniela Huilca es muy especializada en estas estrategias de buscar nichos de mercado y por qué no la oportunidad de que ustedes consigan con un mediano plazo promover la venta en la estrategia de la región. De igual manera en la oficina de la MACO región sur oeste donde está la señora Maritza Bejarano tienen una frontera amplia que probablemente se va a ir poco a poco abriendo con la promoción del turismo hacia el Cusco. Pero definitivamente hay que pensar en activaciones, en actividades del comercio electrónico nacional, en la promoción de que más compradores de la región Cusco, madre de Dios, de la zona de Puno se involucren con el consumo nacional. Finalmente está la oficina de la MACO región centro-oeste con la sede en la ciudad de Huancayo y es la señorita Cintia Campos quien también va a estar fortaleciendo al grupo de empresas. Nosotros entendemos que este proceso hacia el mercado europeo va a ser relevante según el ciclo de la estación. Se viene probablemente una época continua de jerarquía de compra. Lo que nosotros queremos es que esta jerarquía de compra sea también con un plan B, una segunda opción en la que ustedes puedan ver alternativas de venta en el mercado nacional. Pensamos también en PROM Perú a raíz de nuestras estrategias presentadas, creo que con más allá de 20 o 25 días de antigüedad del plan operativo institucional y luego de que hace pocos días tenemos una nueva ministra, la señora Rocío Barrios, necesitamos orientar, empacar un poco más la labor del turismo con la artesanía, en este caso los accesorios de prendas de vestir. Y probablemente para ustedes una de las importantes oportunidades que hay en este mercado nacional es el comercio electrónico. Entonces, no me quiero extender más, sino agradecerles a ustedes el tiempo, la predisposición. Vamos a continuar con esta jornada. Tengan una bonita mañana y les cedo el pase a Marco Calderón, quien ya está listo para la finalización de esta segunda jornada. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los amigos que están conectados, a todos los amigos emprendedores y emprendedoras. Voy a hablarles sobre las estrategias de marketing y comunicación digital después del COVID para el mercado europeo. Yo soy Marco Calderón, yo soy un diseñador de modas quechua de la cordillera andina del Perú y hace cuatro años he creado una marca de moda humana en París, Francia, que es mi país de residencia en la actualidad. La marca Marco Calderón es una marca de prendas de vestir especializadas en crear artículos de indumentaria en materiales nobles y orgánicas como la alpaca y el algodón pima. Hace un año aproximadamente, en Lima, Perú, he creado una empresa que se llama Aguaj Cuna, que es una empresa de consejería, desarrollo y diseño de productos y producción de productos enfocados en los textiles de fibras nobles y orgánicas. Todo esto está elaborado de manera artesanal y semi-industrial en todo el Perú en colaboración con emprendedores del sector textil. Mi emprendimiento me permite revalorizar y visibilizar las tradiciones textiles andinas en colaboración con maestros y maestras artesanas resguardando tradiciones milenarias en principio de sostenibilidad y comercio equitativo en los Andes de Perú. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? El objetivo es trasladarle la información importante basado en los acontecimientos de incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos. Es un resumen de diferentes fuentes de tendencias en el mercado europeo. Sumando mi experiencia personal de las empresas textiles que manejo, la suma de toda esta información les va a poder permitir comprender mejor el futuro cercano del mercado europeo. Este webinar se llama Estrategias de Desarrollo del Producto Post-COVID para el Mercado Europeo. Como pueden ver en la pantalla, está subdividido en 10 temas que es preparando nuestras marcas por el futuro, cómo hacerlo, herencia ancestral textil, importante saber cuál es nuestra herencia ancestral como una cultura andina, la importancia de la artesanía colaborativa. ¿Qué es la artesanía colaborativa? El mundo digital, ahora que todo pasa a través del internet, justamente esta charla, este webinar está siendo hecho a través de internet. Yo estoy en Francia, ustedes están en Perú, en diferentes partes del Perú. Eso es el mundo digital que se vive hoy en día. La comunicación digital es otro punto muy importante que está ocurriendo como tendencia de mercado en el mundo. Luego tenemos el comercio electrónico, el e-commerce conocido, ¿no? Y las plataformas, que también es una tendencia a nivel mundial. Importancia del ADN del producto, sumamente importante. ¿Cómo destacar tu producto ante los demás productos del mercado? Voy a abordar ese tema. Estrategias de fusión de cultura. ¿Cómo usamos nuestro lado cultural para poder vender y hacer la diferenciación? Luego es el desarrollo de productos con herencia ancestral en el sector textil. Y luego viene comunicación diferenciación en el mercado europeo. Todos estos temas son con investigación de diferentes mercados de tendencia en Europa y he sumado mi experiencia a través de la empresa que tengo, textil de moda, que se llama Maco Calderón. Así que están muy invitados a comenzar este viaje conmigo con la explicación que yo les voy a dar. El primer tema que tenemos que ver es preparando nuestras marcas para el futuro. Sabemos que la sociedad será irremediablemente diferente tras la crisis del COVID. Ya lo estamos viviendo. La pandemia ha llegado a todos los puntos del planeta, provocando una gran oleada de cambios que continuarán en los próximos años. Pese a que la incertidumbre parece la única constante en todo lo que ocurre en estos momentos en los medios de comunicación, se ven ciertos destellos de estabilidad en algunos países, como en Europa, por ejemplo. Aquí en Francia ya se levantó el confinamiento, las personas ya hacen su vida normal, normal entre comillas, porque hay ciertas reglas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, el uso de mascarilla es obligatorio en todos los lugares públicos. Estamos hablando de centros comerciales, restaurantes, metro, lugares donde hay aglomeración de personas. Si las personas no hacen caso a este reglamento, pues son multadas, la multa cuesta 135 euros. Continuando con el tema, nuestro mundo se reduce a una pantalla y lo mismo ocurrirá con nuestras prioridades de belleza y de moda. La ropa cómoda no se limitará al estilo casual, pues las marcas reinventarán el traje como la nueva silueta para pasar del sofá, de la casa a la calle. Esa es una tendencia muy fuerte que se va a ver o apreciar, que ya es tendencia. Hace una semana fue el último desfile digital a través de internet aquí en París. Bueno, finalmente, cada vez invertimos más tiempo en proyectos prácticos. Los proyectos de manualidades son tendencias también a venir. Las mejoras en el hogar. Todos hemos estado confinados en el hogar y nos ha dado tiempo para realizar nuevas prácticas, como sea de cocina, sea el jardín, sea arreglar la casa. Entonces se puede pensar o adecuar nuestros productos hacia esa tendencia, porque esto va a continuar. En un contexto de incertidumbre, las marcas necesitamos un nuevo plan. La historia nos ha demostrado que en tiempo de crisis lo que más florece es la creatividad. Y no cabe duda que la pandemia del coronavirus va a desencadenar una nueva era de innovaciones en todo, en todas las plataformas de los negocios, de la sociedad, la religión, todo. Va a haber una transformación del mundo, nuestra forma de ver el mundo. Muchas medidas de emergencia a corto plazo pasarán a ser permanentes. Esto, todo lo podemos ver, que el uso de la mascarilla ya es algo permanente, que se usa en todo el mundo. Todo el mundo tiene una mascarilla y ya es algo permanente por la seguridad personal y la seguridad de las otras personas. Esa es la naturaleza de las emergencias, que transforman nuestro mundo de un día para otro, ¿no? Porque nadie pensábamos que iba a suceder todo esto que ha sucedido. Es como que nos estamos levantando de un sueño, quizás para algunos una pesadilla, pero tenemos que afrontar lo que se viene y la forma de afrontarlo es teniendo la información necesaria e investigando. Bueno, paso al siguiente tema, que es la herencia ancestral textil. Este es un tema muy importante en el marketing y las comunicaciones, porque está muy ligado a lo que somos o lo que llevamos los peruanos culturalmente, ¿ok? Para esto, tendríamos que preguntarnos rápidamente, ¿qué es un textil? Bueno, un textil es entrelazar hilos para formar una tela. Eso es un textil. Se realiza mecánicamente con hilos en dos series, en dos series perpendiculares. Uno es la urdimbre y la trama, que se cruzan con distintos ligamentos, distintos tipos de hilos, y hacen un conjunto homogéneo de elementos interrelacionados. En la pantalla pueden ver una herencia ancestral textil de la cultura peruana, bueno, de la cultura andina en la mayoría. Tenemos a mi mano derecha un tocapu, que viene de Cusco. Tenemos un telar incrustado con plumas, que viene de la cultura chimú, que es el norte del Perú. Tenemos la cultura huari, que es ayacucho, que es el centro de los Andes, centro norte. Y tenemos unos bordados paracas, que es costa sur de Perú. Esto es como para resumir aquella herencia de textiles que tenemos y que asombran al mundo sobre la tecnología en el cual estos textiles fueron diseñadas. Luego, para seguir con este tema y para que quede muy preciso para ustedes y puedan entender la herencia ancestral textil, el siguiente tema es el textil andino y la diferenciación. Es un espacio, el textil andino es un espacio de encuentro entre lo terrenal y lo divino. Un diálogo con uno mismo y con las historias del presente y del pasado de los pueblos. Un textil andino, en realidad, es una imagen material de una cosmovisión determinada. Es un documento que define casi por entero la esencia de un pueblo y por ello sus mensajes, que son múltiples expresiones artísticas. En el caso del patrimonio textil de nuestro continente, porque no olvidar que los Andes, compartimos los Andes con otros países en todo Sudamérica, desde Ecuador hasta Chile, el textil andino es un lenguaje simbólico de expresión verbal y o icónica donde destaca la complejidad técnica empleada en su elaboración y concepción, la belleza, sus colores, sus motivos y el carácter de elementos visuales distintivos sumado a la carga mítico-religiosa cubiertos de representaciones de dioses y de otras teofanías cuyo sentido permanece oculto. En la imagen pueden ver ustedes grafismos, a lo menos el que está a mi mano derecha, eso ha sido sacado de un huaco de la cultura mochica, en donde uno puede apreciar que la tecnología estaba muy bien implementada, quiere decir que había funciones y personas que realizaban el trabajo específico del textil, ¿no? Y al lado izquierdo es un dibujo de Guaman Poma de Ayala, en el cual también se ve el telar de cintura que está atado a un árbol, que hasta el día de hoy, pues hay comunidades en los Andes del Perú que usan esta técnica. Acá tenemos otra imagen más referente al mundo textil, estos son dibujos sobre textil, ¿no? Lo interesante de esta imagen son los colores, ¿no? El dominio de coloración que tenían las grandes culturas. En todo caso, estas son de la cultura Paracas. Aquí voy a hablar un poco sobre mi marca, sobre cómo yo utilizo esta herencia ancestral para mi marca, que es Maco Calderón. Para mí, todo esto de la herencia ancestral de la cultura andina lo resumo en el poncho. Ustedes se preguntarán, pero el poncho es una prenda que ya ha sido sumamente comunicada, utilizada, muchas marcas de modas lo han usado durante todas las colecciones. Aquí hace cinco años, que yo ya estoy en Francia, todos los años siempre hay un diseñador o más de uno que utiliza un poncho para sus desfiles. Pero, ¿cómo yo interpreto este poncho para que sea el poncho de Maco Calderón? Yo les voy a explicar. El poncho viene de la palabra del runasimi, que significa el día del ponchar, ¿verdad? Yo he investigado referente al poncho, cuál es la connotación sobre esta prenda, de qué manera se realiza. Y haciendo, buscando toda esta información, el poncho es el nombre que significa la salida del sol, tiene mucha referencia a cómo las personas visten el poncho. Les voy a dar el ejemplo. Todas las mañanas el sol sale entre los Andes, entre las montañas, ¿verdad? Sale la cabeza del sol y calienta todos los Andes. Pues el hombre andino espera ansiosamente todas las mañanas para ser calentado e iluminado. Porque ustedes saben, como yo también, pues el sol es la fuente de energía del mundo, que nos da vida. Entonces, ¿qué sucede? El hombre andino, para retribuir esto a la Tierra o al universo, pues confecciona el poncho. Y al momento de ponérselo, es un agradecimiento a este suceso que se da del sol y las montañas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se pone un poncho, pues el poncho tiene un hueco en el cual las personas sacamos la cabeza y luego el poncho calienta nuestro cuerpo. Yo he llegado a la conclusión que el nombre poncha del runasimi, que significa calentarse o la salida del sol, es una variación castellanizada de la palabra poncho. A todo esto es la forma como yo comunico esta prenda, es la prenda faro de mis creaciones. Y a todo esto yo he realizado un pequeño video para que pueda, todo lo que les he explicado, para que les pueda quedar muy claro. Y a todo esto yo he realizado un pequeño video. Pienso que con esas imágenes está totalmente preciso el mensaje que yo quiero difundir a través de mi marca. En esta imagen que ustedes tienen, son creaciones de Maco Calderón reinterpretando el poncho. Al lado izquierdo, pues hay un traje de novia inspirado en la cultura andina, en el cual la modelo viste un poncho capa con un vestido en seda y una corona de plumas. En el centro tenemos un poncho mucho más moderno, sin color, minimalista, en el cual una persona puede usar para cualquier tipo de reunión. Y al lado derecho tenemos un poncho tradicional con un detalle adjuntado que hace que sea un poncho de mi marca, que hace la diferenciación de todos los ponchos que hay en el mercado. Aquí tenemos otra variedad de ponchos. Todos estos ponchos son mis creaciones. Al lado izquierdo, como pueden ver, mi poncho, el poncho Maco Calderón se caracteriza por ese triángulo que lleva en el cuello, más esa línea que une los dos paños. Al lado, tenemos un poncho que me inspiré en las chompas que venden en el mercado de Cusco, que los turistas compran en cantidad. Pues tomé esa idea para proponer un poncho, pero con ese estilo, si se puede lograr. A ver, luego tenemos un poncho básico y al lado derecho tenemos un poncho tradicional, pero que le he puesto flecos a los costados. De esta manera, yo reinterpreto el poncho, mantengo la herencia ancestral de las técnicas, pero de una forma moderna. Terminado este tema sobre la herencia ancestral, que espero que les haya quedado claro, ahora vamos a pasar al siguiente tema que es la importancia de la artesanía colaborativa. Esto es una palabra colaborativa que va a estar en tendencia, que lo van a escuchar hablar en todos, en todas partes y en todos lados. Esto nos indica en colaborar con cooperativas artesanales, asociaciones de su entorno para promover el desarrollo en estos tiempos difíciles. Aldo comenzó indicando sobre activar los negocios nacionales, el consumo nacional. Esto tiene que ver con eso, todos los países lo están activando, quiere decir que los países están poniendo énfasis en que cada país colabore con sus artesanos para activar sus economías, porque esta crisis pues toca, nos ha tocado a todos, a todos por igual. Hay que colaborar con trabajos artesanales para que son, en estos momentos, es un boom las manualidades. Los productos duraderos y útiles que cumplen múltiples propósitos y con credenciales éticas son los más valorados y el público puede pagar más dinero para este tipo de productos. Ahora tenemos reinterpretando el sistema. Estamos en un sistema capitalismo, capitalista, por lo cual pues tenemos que re... Esta pandemia las tendencias indican que se va a reinterpretar todo lo que va, conlleva a través de los negocios, a través de las sociedades, de la política, la religión y todo lo demás. El reinventando el sistema es lo que va a ocurrir. Entonces, para eso una tendencia es el re. Con esto quiero decir la revalorización, la reconexión, el rediseñar, el reparar, el reutilizar para luego poder revender. Utilizar la artesanía para crear artículos únicos que atraigan a quienes buscan algo diferente. Hay que incluir opciones artesanales en que sus productos mediante decoraciones especiales. Reparar y reutilizar es una tendencia que va a suceder mucho. Los artículos que adoptan la individualidad y fomentan la personalización corresponden al auge de la sostenibilidad. es otra palabra que lo van a escuchar por todos lados. Sostenibilidad junto con un movimiento hacia una artesanía lenta. La economía colaborativa. Como les dije, van a escuchar la palabra colaborativa por todos lados. Pues en todas las crisis el cambio de paradigma surge una gran cantidad de oportunidades que permiten mercados totalmente nuevos. Así damos bienvenida a la era de la colaboración. Las transferencias de ideas, las relaciones sociales basadas en la confianza y en la co-creación o nuevas formas de trabajo en equipo. Y ya que hablamos de trabajo en equipo, pues tenemos la tendencia del co-working. Imagino que han escuchado hablar de esta palabra. No es más que el hecho de alquilar un lugar y crear oficinas de diferentes áreas en un solo lugar. Diferentes profesiones dentro de un solo lugar. Esto permite ahorrar en el alquiler del espacio y al mismo tiempo tener relaciones de diferentes profesiones y poder cambiarnos los clientes. Es algo que está en tendencia y que va a aumentar mucho más. La siguiente tendencia es el reciclaje o quizás lo han escuchado en inglés que es el recycling. Esto habla, nos referimos a un proceso industrial a través del cual un residuo o basura se transforma en un nuevo material y se utiliza para la producción de nuevos objetos. Eso es el reciclaje y esto va a estar en auge en la moda, en los textiles y todo lo demás. Esto es una idea de reciclaje, si ustedes pueden apreciar son unos potes de mermelada en el cual le han hecho unos huecos para convertirlos en salero. Eso es un reciclaje, le están dando vida a algo que normalmente está destinado para ser botado a la basura, ¿verdad? Creo que el ejemplo se entiende claramente. La otra tendencia es el reciclaje creativo o el upcycling. Para esto es un nuevo término que también es conocido como reciclaje creativo. Se aprovecha un objeto para crear un producto por medio de la creatividad que tiene un mayor valor que el que tenía como objeto original. Se transforma de residuos en objetos con valor usando la imaginación. Esto también está esto es una tendencia también en la moda. Y hay una creadora francesa la cual utiliza esta técnica para realizar sus colecciones. Ella se llama Marine Serret y ella lo que hace es buscar y comprar sastres de casas de modas antiguas que ya no existen pero que tienen una trazabilidad sobre cortes y diseños muy bien pensados y lo que ella hace es reactualizarlo. Quiere decir, le quita las mangas de estos sastres el cuello y modifica poniéndole una nueva tela para hacerlo más moderno. Le da un proceso para cambiar todo el aspecto general y luego ella lo vende y es un éxito su emprendimiento. Aquí tenemos un ejemplo de upcycling en el cual si ustedes pueden apreciar son partes de muebles antiguos en el cual han unido para crear unos nuevos muebles en el cual el ejemplo se ve perfectamente qué cosas son antiguas y qué cosas no. Se puede entender la diferencia entre reciclaje y el upcycling ¿verdad? Ahora yo les voy a hablar cómo yo utilizo la artesanía colaborativa a través de mi marca. Yo lo uso desde el día que creé la marca que es hace cuatro años ¿no? Y todo esto está vinculado al aini la palabra del runasimi que podríamos definirla como reciprocidad o colaboración para mí es importante saber de qué manera se realiza un producto para esto yo viajo a diferentes partes de los Andes de Perú para encontrarme con artesanos en el cual yo veo y analizo su forma de producción y luego hago mis producciones con estos artesanos prefiero el encuentro personal porque estoy seguro que la prenda que se va a realizar sé perfectamente quién lo está realizando y de qué manera lo está realizando como les decía esto a mí me permite poder encontrar reencontrar nuevos amigos nuevas personas que suman a mi vida pueden ver en las fotos tengo fotos en Marcapata en Cusco luego tengo mis amigas de Lurín y así consecutivamente son un grupo de artesanos y artesanas con quienes yo trabajo todo esto todo este tipo de experiencia a mí me sirve para colaborar o la reciprocidad lo que yo aprendo yo lo devuelvo y de qué manera lo devuelvo pues hago charlas en escuelas de moda o en escuelas de diseño también me reúno con artesanos o asociaciones que desean tener un poco más de información referente a diseño a diferente de marca y todo lo demás siempre estoy abierto a compartir todo lo que yo sé porque es la forma que muevo mi marca que es a través del AIMI que es la reciprocidad bueno terminando terminado este punto yo ahora les tengo que hablar sobre el mundo digital es es algo que todos estamos en pie en este momento este webinar pues lo estamos realizando vía digitalmente es el futuro pensábamos mucho que el futuro estaba muy lejos pero ya está aquí a la vuelta de la esquina lo estamos viviendo el mundo digital el mundo digital constituye un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones han propiciado un amplio abanico de cambios en diversos ámbitos como la comunicación humana la forma de producir la forma de consumir los métodos y forma de relacionarnos no tengo que especificar o dar ejemplos porque eso todos los hemos vivido los nuevos canales de comunicación todo esto en esencia han cambiado y van a continuar cambiando de forma radical el mundo en que vivimos el confinamiento nos obligó a trasladarnos a una dimensión física de una dimensión física nos han nos han obligado a cambiarnos a una digital esto nos llevará a hacer cada vez cosas más a través de la pantalla los productos que destaquen en ellas serán las claves aquí tenemos la evasión virtual es una es una era incontables de fuentes de ansiedad en el mundo real es por lo tanto que muchas personas para escapar de toda esta realidad que nos abruma pues toman el espacio digital para poder salir de su realidad la evasión virtual son aquellos juegos a través del internet como en la imagen pueden ver que te hacen vivir un mundo dentro de este mundo y es un área que tiene una expansión muy grande como negocio es una muy buena oportunidad luego tenemos a los nativos digitales ¿quiénes son los nativos digitales? pues simplemente son las personas que han nacido en los años 90 en el cual la tecnología o el internet ellos nacieron cuando ya había el internet por lo tanto son personas que conocen y se manejan muy bien a través de estas plataformas y de estas nuevas tecnologías que lo usan para estudiar lo usan para relacionarse para comprar para entretenerse luego tenemos la realidad virtual pienso que esto ustedes también ya lo han escuchado pero es una tendencia que viene mucho más y yo les doy esta información para que lo tengan presente en sus próximas propuestas de diseños ¿no? bueno la realidad virtual es un conjunto de técnicas informáticas que nos permite crear imágenes y espacios simulados o sea falsos ¿no? que podemos percibir pero para poderlo percibir necesitamos un objeto o un aparato como ustedes pueden ver en la imagen es un tipo gafas en el cual tú vas a observar un mundo y es tanta la fuerza que tiene que tú ingresas a ese mundo que te están haciendo creer que han diseñado para justamente hacerte creer y de eso se trata la realidad virtual pero esta tecnología también se usa el día de hoy pues para el mercado textil en la moda esto es algo nuevo que está revolucionando el mercado del comercio electrónico que es la tecnología áptica áptica viene de la palabra del tacto entonces es aquella que interactúa con el usuario mediante el sentido del tacto y que está dando lugar a grandes avances en el campo de la realidad aumentada no en vano gracias a ella un equipo de científicos europeos ya han teletransportado de forma virtual objetos reales a través del ciberespacio y han logrado que se pueda tocar la realidad virtual e incluso han hecho posible que se pueda sentir los movimientos de una pareja de baile generada por ordenador ¿qué es lo que quiere decir esto? cuando la tecnología áptica esté totalmente desarrollada un problema para las ventas en línea de la alpaca es justamente que las personas no pueden sentir la suavidad de la alpaca la textura pero la tecnología áptica lo va a permitir porque es una tecnología que simula el tacto quiere decir que a través de la pantalla tú las personas pueden sentir esa textura del hilo o de la prenda de alpaca así que es una tecnología que va a desarrollar y nos va a ayudar a quienes vendemos alpaca a través del internet luego tenemos la realidad aumentada esto es añadir capas de información visual sobre el mundo real que nos rodea para tener un ejemplo claro rápido y conciso es no sé si fue el año pasado o hace dos años había todo un boom en las redes sociales referente a Pokémon Go en el cual consistía que tú ibas a un lugar determinado y tenías que capturar Pokémon ¿no? eso es realidad aumentada en el cual tú como ven en el ejemplo la persona está en una mesa vacía pero cuando él pone el dispositivo pues en su pantalla aparecen objetos que en realidad no están no están es esa la realidad aumentada y esto se está usando para vender prendas de vestir hay marcas como Nike que ya está usando en el cual escanea tu pie tienen una aplicación en el móvil en el cual tú puedes escanear tu pie automáticamente esa información se va a la página de Nike y automáticamente tú puedes buscar el par de zapatillas que te gusta porque como ya tienen información del talle de tu pie te dan la talla precisa y solamente te queda a ti buscar el modelo y la forma que te gusta de una vez que has encontrar lo que te gusta pues puedes hacer el pedido y la prenda es enviada a tu casa ya lo estamos viviendo es algo que se está realizando la realidad mixta no es más que la suma de la realidad virtual más la realidad aumentada en imagen pueden ver un ejemplo claro de qué vendría a ser una realidad mixta ahora tenemos la comunicación digital hoy estamos inmersos en un mundo digitalizado no hay más que decir es lo que funciona en estos momentos todos los dispositivos que utilizamos y en todas nuestras actividades pasa por la informatización por la informatización perdón por lo tanto la tecnología lo va cambiando todo la comunicación es parte integrante de la naturaleza humana está siempre presente en los diversos aspectos y situaciones y por tanto está vinculada al ser humano en términos generales la comunicación puede adoptar diferentes formas oral escrita y ahora con más auge virtual pero para esto tenemos que conocer cuáles son esas plataformas que nos permiten comunicarnos en esta era virtual saber escoger la plataforma adecuada para nuestro negocio virtual no es una cosa sencilla analizar cuáles son nuestras necesidades actuales y lo que es más complicado futuros no sabemos es impredecible lo que va a ocurrir todo esto nos ahorrará muchos dolores de cabeza y nos guiará hacia nuestra plataforma de comercio electrónico adecuada dejando a un lado la programación a medida de antaño para tiendas virtuales el mercado tecnológico en estos momentos nos ofrece un amplio abanico de herramientas de códigos abiertos de gran potencia y versatilidad que nos facilitará enormemente el nacimiento de internet de nuestros negocios aunque comparten la filosofía cada plataforma de e-commerce tiene sus puntos fuertes y débiles hay aspectos como carga de producto seguridad comunidad activa existencia y extensiones tendremos que tener en cuenta las prioridades con esto quiero decir que todas las plataformas son tan diversas que uno tiene que hacer un estudio para saber cuál se adecua a tu tipo de emprendimiento eso es un poco de investigación y también de experiencia personalmente yo comencé mi página web a través de una HTML que fue un programador que realizó toda la página web fue una página muy interesante y muy linda pero cuando mi página de internet la convertí en comercio electrónico pues hubo un grave problema y cuál fue ese problema que cuando tú tienes un e-commerce pues los cambios tanto de imagen como tanto de imagen tienen que ser inmediatamente porque tú estás vendiendo un producto y la forma para que las personas puedan comprar pues tú tienes que hacer muchas campañas visuales y esta página que tenía que era HTML no me lo permitía porque yo no dependía yo dependía de las personas que habían realizado mi página web entonces había un desplazamiento entre dos o tres días que no eran posibles porque si yo hacía una oferta tenía que esperar dos o tres días para colgar la información esto fue un grave problema para mí que yo ya hace dos años me cambié de plataforma a una que se llama Wix que es la que uso en estos momentos y lo interesante de esta plataforma es que soy yo que puedo modificar toda la página web ¿no? yo y trabajo con una persona que se dedica a realizar eso pero los cambios o el funcionamiento de esta página es muy simple es como tener un Facebook eso ocurre ahora hay este tipo de plataformas que te permiten hacer este movimiento y yo lo recomiendo totalmente porque no tengo este problema de que tengo que llamar a una persona para que haga alguna modificación la modificación lo hago inmediatamente pero sobre plataformas hablo más adelante y van a tener mayor información el siguiente tema es el comercio electrónico y las plataformas que estábamos hablando ¿no? las plataformas del comercio electrónico son sistemas de software que permiten vender y comprar todos conocemos ¿no? estas ofrecen un catálogo segmentado de productos o plantillas en el cual uno puede comprar a través de medios de pagos diferentes pero el problema es elegir el adecuado según las necesidades de tu emprendimiento entonces yo lo que voy a pasar a continuación es darle la información general para que ustedes puedan tener una visión global de todo lo que conlleva el comercio electrónico ¿no? entonces lo primero que voy a nombrarles es los tipos de negocios electrónicos ¿ok? en estos tipos de negocio electrónico tenemos el business to business ¿y qué es esto? es cuando una empresa vende a otra empresa ¿no? normalmente son grandes partidas de uno o varios productos dentro de una misma gama luego tenemos business to customer en el cual el modelo al que estamos es el modelo al cual estamos más habituados todos los usuarios ¿no? es cuando una empresa vende directamente a un particular pedidos pequeños como por ejemplo serían los sitios web de supermercados la venta de ordenadores ese es el ejemplo más común luego tenemos el consumer to consumer es es un sitio web que facilita que un particular venda un bien que posee otro particular esto el ejemplo más conocido podría ser ebay o los sitios de compra y venta cuando uno desea vender no sé un un mueble no entonces ingresa este tipo de páginas creo que es de remate punto con también ingresas a estas páginas y te contactan para que puedan comprar tu producto no es tanto de hacer negocio sino es de poder recuperar o deshacerte de un objeto que tú ya no lo necesitas más y el cuarto tipo de negocio sería el consumer to business que esto consiste cuando un particular ofrece un bien a una empresa siendo lo más habitual la prestación de servicios voy a hablarles sobre los tipos de comercio electrónico que 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 podemos vender podemos vender productos físicos eso es es lo que la mayoría de personas conocemos no productos digitales es cuando ya te ya te venden un software un programa un programa ya diseñado puede ser prestaciones de servicios online tiendas de afiliación drop shopping perdón drop shipping esto es son tiendas de afiliación y están limitados a un solo catálogo no en el cual nosotros no tenemos control sobre el proceso de la compra es simplemente tú eliges y es lo que te va a llegar a casa en realidad vendría a ser un revendedor tú tienes un enorme catálogo tú pides ese catálogo y te llegan los productos tal cual y tú tienes que buscar un mercado donde venderlos sería revender todo a través del internet y el último que está marcado ahí que es el marketplace que vendría a ser como un centro comercial pero en internet en el cual hay muchas marcas dentro de una de un comercio electrónico de una página web en el cual invita a creadores para poder vender dentro de su página esto sucede generalmente cuando esa página tiene muchas clientelas tiene muchas visualizaciones entonces todos queremos vender y donde hay movimiento de personas pues es ahí donde tenemos que poner nuestro producto para que pueda ser vendido bueno para continuando con el e-commerce si ustedes están pensando en realizar un e-commerce o modificar el que ya tienen pues aquí les dejo unas unas pautas que van a ser útiles para ustedes esto es investigar y planificar todo tiene que estar totalmente estructurado crear una marca fuerte elegir una plataforma esto elegir una plataforma tiene que ver de acuerdo al producto que tú vas a vas a ofrecer esta la plataforma se tiene que adecuar a tu emprendimiento a la empresa que tú has creado al producto que tú deseas vender al mercado donde tú quieres vender al cliente que tú piensas que va a comprar tu producto luego tenemos el preparativo el preparativo de lanzamiento importantísimo a lo menos en el comercio electrónico antes de lanzar una tienda online en internet tienen que asegurarse que todo está preparado para medir su rendimiento definiendo qué indicadores utilizaremos para realizar un seguimiento de su progreso y solucionar cualquier problema que surja ahora como para concluir este tema vamos a hablar sobre los desafíos del comercio electrónico porque es verdad que es una tendencia el comercio electrónico pero también tenemos que investigar y saber el otro lado aquellas cosas del comercio electrónico que son pesados y cómo puede influir en nuestro negocio ¿no? entonces el desafío desafío del comercio electrónico lanzar una tienda online del tipo y la modalidad que sea no es suficiente para empezar a vender tus productos como pan caliente no por el hecho que tú hayas hecho un e-commerce no significa que inmediatamente te van a comprar es como el ejemplo tú abres una tienda y no porque abriste una tienda pues la gente va a ir a comprar tus productos necesitas saber qué producto vendes dónde estás ubicado y un sinfín más de preguntas ¿ok? incluso desde antes de su lanzamiento hay que pensar e idear el producto nos vamos a encontrar con muchos desafíos con los que debemos lidiar día a día para salir adelante encontrar los productos adecuados para vender a través del e-commerce es una barrera tecnológica de acceso al e-commerce ha descendido tanto que resulta muy fácil crear una tienda online y vender todo tipo de productos esto hace muy difícil distinguir distinguirnos de otros productos también hay que hacer un plan estratégico para atraer al cliente perfecto ¿no? los compradores online no compran como lo hacían antes ahora se busca referencias sobre internet la gente lee artículos y reseñas sobre el producto sobre la marca en la red se comparte información sobre esta empresa es buena este producto es malo a mí me funcionó bien a mí me funcionó mal es donde tenemos que estar muy atentos a toda esta información tenemos que averiguar dónde está nuestra audiencia y atraerlos eficazmente generar tráfico orgánico realizar campañas a través de los canales de marketing digital y otras otras plataformas o formas de hacer marketing ¿no? redes sociales retargeting etcétera etcétera esos son los desafíos que tienen que saber para que cuando ustedes piensen realizar su e-commerce o si ya lo tienen qué es lo que tienen que hacer o de qué manera tienen que proyectarse ¿ok? y el último punto sería la fidelización de los clientes un punto importantísimo es cliente que ingresa a tu e-commerce pues hacerlo fidelizar enviándole mensajes de agradecimiento quizás e-mail de descuento por su primera compra o si ya compró decirle que para su próxima compra tienen un descuento todos estos detalles van a hacer que tu cliente pase a ser fiel a tus productos ¿ok? ahora les voy a hablar sobre las sobre las plataformas de del comercio electrónico esta información ustedes la encuentran sobre internet pero normalmente el prestashore el webcommerce son las primeras que en tendencia quiere decir que eso es lo que las personas usan más ahora todas estas plataformas como ya lo dije anteriormente tienen que ser tienen que ser adecuada a su emprendimiento qué es lo que ustedes venden a qué mercado venden y todo y todo esos esas preguntas que tienen que realizarse para poder escoger la plataforma perfecta de acuerdo a su emprendimiento de acuerdo a su empresa y de acuerdo a su producto ahora pasamos al siguiente tema que es la importancia del ADN del producto el ADN se compone de las características centrales y las ventajas competitivas que hace única tu marca este código genético dirige el crecimiento el desarrollo y la evolución de la misma el ADN se comunica a través de los colores del nombre de de la empresa el eslogan las campañas publicitarias las fotos todo lo que tenga que ver el packaging la etiqueta todo esto conlleva al ADN del producto el ADN tiene valores distintivos esos son los reflejos de la ideología y la filosofía de la marca que tenemos que tener muy bien claro esos valores que nos hacen diferente a nuestra competencia ¿no? tenemos la personalidad es la identidad de la marca es es la manera como se presenta como se entrega el producto y el servicio el estilo particular que identificamos una marca ¿no? como nos ve el mercado tenemos luego la diferenciación estas son características que hacen único nuestros productos estas características hacen por qué mi cliente compra mi producto y no compra a la competencia ¿no? en mi caso como yo les expliqué yo realizo ponchos y por qué mi cliente compra mis ponchos y no compra los ponchos de otras personas habiendo mucha cantidad de ponchos en el mercado eso es la diferenciación y luego viene la innovación en el cual es la evolución de la marca siempre es una es una evolución o un cambio constante de mejorar de desarrollar los productos ¿no? porque de lo contrario pues nos quedamos en en el pasado si no innovamos ahora yo les voy a comentar sobre el ADN de mi marca Maco Calderón les voy a poner este ejemplo para que les quede totalmente claro qué vendría a ser el ADN de mi marca ¿no? pues mi ADN está basado en los Andes en la cultura andina para mí hay tres factores importantes que yo utilizo para crear cada colección ¿no? estos tres factores están muy ligados a la cultura andina el primer factor es la pachamama la madre tierra porque todo comienza y todo termina ahí y ese punto yo lo vinculo con lo biológico y lo biológico para mí son los materiales nobles materiales orgánicos ¿no? en ese caso la alpaca luego el siguiente punto importante para mí es el del runasimi que es reciprocidad ¿no? y este punto yo lo vinculo con el hecho a mano con las cosas realizadas que tienen una carga de energía diferente ¿no? y el tercer punto es la espiritualidad o la energía como quieran llamarlo y este punto me vincula con la tradición o la herencia ancestral que ya di paso anteriormente todos estos puntos hacen que lleve a sublimar la herencia ancestral a través de prendas que sean modernas y que las personas aquí en Europa se puedan poner ahora vamos a hablar sobre las estrategias de la fusión cultural ocurre cuando dos tendencias o manifestaciones artísticas se juntan se fusionan no hay duda que vivimos en un mundo multicultural sin fronteras un ejemplo a carta cabal son los Estados Unidos que desde su inicio es un país de inmigrantes ¿no? eso todos lo sabemos la cultura estadounidense se puede ver hoy que es el resultado de la mezcla de muchos rasgos de culturas diversas el multiculturalismo es la tendencia o movimiento que defiende la multiculturalidad es decir la cualidad cultural que a su vez significa la convivencia de diferentes culturas una definición que generalmente va asociado al pluralismo étnico y religioso aunque hay muchas veces variables referente a todo esto ¿no? a esto yo le adjunto sobre la multiculturalidad todas las sangres este libro que escribió nuestro amigo José María Arguedas en el cual yo lo interpreto de esta manera pues nuestro pasado multicultural nos ha dejado legados que debemos interpretar y valorizar para poder comprender la visión que tenían nuestros antepasados toda esa diversidad cultural suma para poder ofrecer un producto con un contenido cultural de nuestra diversidad no solo queda en lo personal todo esto se puede expandir a todas las áreas incluido el mercado textil es así como algunas marcas de modas en el mundo utilizan su riqueza cultural desde diferentes perspectivas en la moda yo les voy a dar algún ejemplo de estos diseñadores contemporáneos que utilizan esta diversidad cultural para hacer para hacerse un mercado en el mundo de la moda este ejemplo de función cultural tenemos a Issei Miyaki él es un diseñador japonés ya saben que en Japón la prenda faro vendría a ser el kimono y ustedes pueden ver en esas imágenes que tiene esa silueta que tiene referencia al kimono no es una imagen directa uno no puede identificar directamente el kimono pero a través de esas líneas podemos reinterpretarlo ¿verdad? otro diseñador es Elisaf él es un diseñador que se inspira en el Medio Oriente específicamente en la cultura árabe en el cual como ustedes pueden ver hay mucha gasa muchos volados él se ha hecho un mercado en el en el mercado europeo valga la redundancia que es un éxito y que mantiene su legado cultural y otro diseñador es Rick Owens él es un diseñador norteamericano y él ha tomado su cultura de American Indian de American Indianos de Norteamérica y crea esta silueta que es una mezcla de étnico con un poco dark pero se puede observar ese sentido tradicional o étnico de su cultura entonces quiero decir con esta información que lo cultural es algo que sí se puede vender y es una tendencia en el cual es lo que se viene el futuro ¿no? la revalorización de las culturas antiguas bueno espero que esa información haya sido buena para ustedes ahora tenemos el desarrollo de productos con herencia ancestral en el sector textil el desarrollo de un producto es el proceso en marketing y economía mediante el cual una empresa se plantea participar en un determinado mercado a través de la inclusión en el mismo de un bien o un servicio novedoso o en una completa modificación o actualización de uno anterior ¿no? ¿cuáles son las fases del desarrollo de un producto? en primer lugar tenemos que es la generación y filtrado de ideas ¿no? esto es como una lluvia de ideas ¿no? buscar información ¿qué es lo que se vende en el mercado? todo esto conllevando hacia el producto o hacia el emprendimiento que cada uno de ustedes tiene ¿no? luego viene el desarrollo del concepto del producto porque no es suficiente crear un buen producto también se necesita la parte del concepto del producto ¿qué hay detrás de ese producto? ¿qué historia me cuenta ese producto? luego está el análisis de viabilidad y estrategia de marketing luego que tenemos el producto luego que tenemos el concepto del producto tenemos que trabajar ¿cómo lo vamos a vender? ¿a cuánto lo vamos a vender? ¿quién es el cliente que va a comprar nuestro producto? teniendo todas estas informaciones desarrollamos un producto y su comercialización ¿dónde se va a vender? ahora me toca hablar sobre mi marca referente a este tema he comentado anteriormente pues yo me inspiro en la cultura andina y por ende esto es un poco el universo en el cual yo me muevo para crear mis productos ¿ok? utilizo las técnicas ancestrales las cuales ya hemos hablado en las imágenes ustedes pueden ver artesanos y artesanas de diferentes partes del Perú y algunas técnicas las cuales utilizo para crear las prendas aquí ven la imagen de un proceso de realización de una bufanda ¿no? en alpaca y cera esto fue realizado por mi amigo artesano David Poma en San Pedro de Cajas en Tarma Junín y el último tema que tengo ahora para ya estamos por terminar el webinar es la comunicación de diferenciación en el mercado la diferenciación son todos los factores que suman para que tu producto para que tu futuro cliente elija tu producto y no la de tu competencia ¿cómo yo atraigo a mi cliente que compre mi poncho que compre mi prenda de alpaca y no compre a otra marca ¿no? entonces para lograr esa diferenciación Maco Calderón toma la herencia ancestral para realizar sus prendas en alpaca trabajando con diferentes artesanos en diferentes partes de los Andes de Perú eso hace que sea que eso hace la diferenciación de otras marcas aquí en París ¿ok? soy yo que viajo de Francia a Perú para realizarlo personalmente con los artesanos eso hace una diferenciación otra diferenciación de mi marca es que yo utilizo materiales nobles de lujo ¿qué es un material noble? los materiales nobles son los hilados que no pueden ser reemplazados o imitados a pesar de la tecnología que se maneja el día de hoy ¿no? el pelo de alpaca en el mundo de la moda es considerada como una fibra de lujo ya les explicaré por qué bueno acá hay imágenes de alpaca esto es en Arequipa esto es alpacas aquí en Francia ¿por qué una diferenciación más en mi constitución de producto de maco calderón son la fibra de lujo y por qué es denominada una fibra de lujo la alpaca yo les voy a explicar porque el pelo de la alpaca es 10 veces más delgado que un cabello humano y a pesar de esta delgadez en el medio de ese pelo hay una cápsula de aire que le hace termorregulador esa característica la hace única y al mismo tiempo no puede ser no puede ser imitada a pesar toda la tecnología que se maneja el día de hoy todas estas características que yo le he anunciado hacen que mi marca maco calderón tenga una diferenciación a otras marcas en el mercado europeo ese es todo el webinar del día de hoy yo espero que haya servido a ustedes toda esta información tienen aquí mi página web en el cual pueden tener muchísima más información referente a mi trabajo y al proceso de mi trabajo como el catálogo de los productos en el cual yo ofrezco incluido los precios para que tengan una idea igual sobre instagram tienen mayor información cómo muevo mis redes sociales referente al al alpaca en estos momentos de de recesión económica el día de hoy estoy terminando de hacer un se llama un pop-up store aquí en parís en el cual estoy vendiendo prendas mías ya que aquí en francia ya la gente podemos realizar nuestro trabajo normalmente toda esta información que yo les he dado han sido sacadas de fuentes como el WGSN el Fashion United from Perú Gracial Express Currido Internacional un libro importantísimo que yo invito a que ustedes puedan leer que es el arte textil incaico en ofrendatorios de alta cordillera andina de Clara M. Avalruso que es un libro excelente agradezco a todos ustedes por estar ahí ok Marco gracias a continuación entonces vamos a pasar con algunas preguntas que han hecho los asistentes tenemos a la empresa Ranky Art Design que nos hace dos consultas Marco la primera es cómo se llama la diseñadora que reciclaba Sastres que compartiste en tu exposición y la otra es cómo se desarrolla la tecnología áptica se llama Marine Serre se escribe Marine y el apellido es Serre S-E-R-R-E y la la segunda pregunta sobre la tecnología áptica es una tecnología que ya está en este momento en la primera etapa desarrollada y es Alemania que lo está desarrollando lo que tengo entendido y lo que he investigado tiene que ver por ejemplo con la realidad virtual que son esos aparatos que te pones en el ojo en los ojos para poder ver esta realidad virtual en este caso es como una piel o como una un pequeño una pequeña tela o un guante en el cual a través de sensores entre esta tela y tu piel crea esa sensación que te hace sentir objetos pero en realidad no estás tocando absolutamente nada esa es la la idea global ¿no? espero que se pueda que haya entendido a la persona claro comprendiendo un poco que quizá ahora por el tema de la pandemia no nos es posible tocar quizá la fibra de la alpaca y esa tecnología podría permitir mucho valorar eso en nuestra fibra de la alpaca exactamente es justamente por eso que lo incluí porque me parece interesante que si se aplica a las tiendas e-commerce que es el problema que tienen todas las marcas de alpaca o de materiales nobles que lamentablemente pues en la imagen uno puede ver el producto muy bello pero no podemos tocar porque todos sabemos que si tú tocas una seda tocas un lino o tocas una alpaca pues la sensación es muy buena y te da ganas de comprarlo ¿no? entonces esta tecnología nos va a permitir justamente poder tocar el producto y va a ser bueno para los que vendemos alpaca ok Maco siguiendo con esto el mismo tema Luis Alberto pregunta ¿conoces alguna plataforma o marca que actualmente ya esté utilizando la tecnología áptica con algún material textil en particular? no hasta donde yo he investigado no hay en este momento ninguna como recién como dije se ha desarrollado la primera etapa en el cual ya han hecho pruebas pero todavía no hay ninguna empresa que ha comprado esta tecnología para utilizarla lo que sí ya está funcionando y lo expliqué en el webinar es la tecnología mixta ¿no? que es escanean tu cuerpo escanean tu pie y a través de esta información lo pasan al móvil y tú puedes comprar un producto una prenda de vestir desde tu casa desde tu celular escoger el modelo la talla y todo lo demás eso sí existe y la marca que lo que lo que usa en este momento es Nike Maco también tenemos una pregunta de Arlen Guillén Quiroz que nos hace una pregunta acerca de la problemática que lanzó las publicaciones de PETA que manifiesta ¿en qué están haciendo los diseñadores como tú Maco que utilizas fibra de alpaca frente a las publicaciones que ha realizado PETA ya que sabemos que hay una normativa y también que ya el Estado está tomando en este caso algunas medidas para poder apalear un poco esto ¿no? pero ustedes como diseñadores tú como Maco ¿qué alternativas has considerado o cómo responderías frente a esto? Justamente yo estoy trabajando en este momento a través de las comunicaciones con las personas que se encargan de la comunicación de mi marca realizar una intervención ¿no? en el cual hablar sobre este tema ¿no? porque es importante todos los que estamos metidos en la alpaca de alguna manera un pronunciamiento ¿no? en el cual en mi caso estratégicamente voy a hablar obviamente rechazando el abuso de los animales por supuesto que sí pero demostrando en mi caso que yo trabajo con diferentes artesanos en diferentes partes del Perú ¿no? con criadores de alpaca y todo lo demás y que tenemos herencia ancestral sobre qué es la alpaca para la cultura andina ¿no? los animales son sagrados para nuestros antepasados y hasta el día de hoy entonces es un poquito poner en pie esta información para contrarrestar un poco todo lo que está sucediendo en este momento completa ¿no? Ok Maco lo vas a hacer desde una parte del marketing que tú tienes como marca y me imagino que de la misma forma todos vamos a actuar en la misma línea siguiendo con las preguntas tenemos otra pregunta de Ricardo Paz que nos hace mención ¿cómo tú haces para el tema de lo que es ¿cómo resuelve los problemas de envío de almacenaje desde Perú ya que tú eres una pequeña empresa que está instalada en Francia? Yo tengo una empresa en Perú que se llama Aguaj Kuna que es una empresa de sourcing es esta empresa que ve toda la parte de ¿cómo se dice? reunir todos los productos en Perú y es quien se encarga de enviarme toda la mercadería a Francia ¿no? y aquí en Francia tengo mi empresa que se llama Maco Calderón ¿no? quien es quien recoge todos los productos el desaduanaje los impuestos y todo lo demás y vienen a mi taller aquí en París es de esa manera como me muevo Ok Maco una siguiente pregunta de Lucinda Vela nos dice que ella está promoviendo mucho el tema de lo que es la recuperación del algodón nativo y ecológico en la región San Martín y está buscando alternativas de sostenibilidad que permitan el desarrollo de las familias y comunidades con las que trabaja y quieren saber si tú tienes algún contacto sabes de alguna empresa que esté trabajando quizá con esta fibra y quizá le puedas recomendar algo claro que también te pueden escribir al correo electrónico que tú ya has compartido con muchísimo gusto con muchísimo gusto justo yo en este momento no recuerdo pero justo yo hago los días martes y jueves hago streaming vía Instagram en el cual hablo con muchos artesanos artistas que estén involucrados en el mundo andino y hace poco conversé con una persona un empresario montaña si mal no recuerdo su apellido en el cual él está involucrado en exportar el producto de algodón nativo entonces tengo ese contacto que quizás le pueda servir no recuerdo ahorita el dato exacto pero sería bueno que me escriba y yo con muchísimo muchísimo gusto le doy la información ok Maco con eso creo que estaríamos cerrando todas las preguntas que se han hecho a través del chat de todas maneras lo que sugerimos es que escriban a Maco directamente a su correo electrónico que nos ha compartido y también que lo puedan seguir en Instagram nuevamente Maco agradecerte todo lo que has compartido con nosotros gracias por tu exposición y también a todos los participantes nos despedimos hasta una próxima oportunidad muy amable gracias a todos ustedes Maco gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia esperamos que más marcas también estén internacionalizándose pronto con toda tu experiencia creo que así lo vamos a hacer gracias Maco hasta una próxima oportunidad pronto les da las gracias muchas gracias a todos y hasta pronto gracias a todos Gracias.